5, 6, se levanta, está entero al grado, 7, 8, vas a seguir, le dice ya son 3 caídas Está fuerte pero está cachindeado Canelo Vamos a ver ahora cómo maneja el topante Canelo Este rubio dijo eso Ah, muerto Una caída espeluznante Casi se muere Mirá la posición del botín izquierdo, mirá la posición del botín izquierdo anestesiado completamente con el pie Cuando lo quieren dejar levantar, si va a levantar Ya está, lo rompieron De sangre, ve, le partió Ya, sí, hombre, lo noquearon Lo desbarataron De sangre en el antebrazo de Kerala Y de acuerdo a los dos de Kerala Le acordé muy tarde, le dije muy tarde No dudo mucho, ¿verdad? Tercer round Ese gringo, ¿verdad? Es buena pelea, una buena pelea Este debe ser el knockout Este es el knockout del mes Este puede ser hasta knockout del año La pelea más impresionante Y que 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 la pelea más impresionante